Por el paseo de la triste Granada siempre llorando por su mariana pineda Por el paseo de la triste, Granada llora de pena Está lloviendo en la luna, está lloviendo en triana Están lloviendo en la boca, los besos de mi gitano A veces quiero olvidarte y a veces te hacha de menos Soño a veces con mirarte y si te veo no lo creo Yo solo quiero mirarme dentro de tus ojos negros Te tiré pa' la arena, te cortiré pa'l postigo Como no daba contigo, no sabía pa' dónde tirar Pero tiré pa' la triana, me puse ciego de vino Y de pronto me acordé, que no había quedado contigo A veces quiero olvidarte y a veces te echo de menos Soño a veces con mirarte y si te veo no lo creo Yo solo quiero mirarme dentro de tus ojos negros Por el paseo de la triste De una niña morena Y dentro de sus ojos gris Granada llora de pena Granada siempre llorando Por su maria matineda Por el paseo de la triste Granada llora de pena Y a veces quiero olvidarte y a veces te echo de menos Soño a veces con mirarte y si te veo no lo creo Yo solo quiero mirarme dentro de tus ojos negros No sé lo que te pasó Ni otra tarde en la brazuela Que cuando yo te mire Pásate con la acera Paseo de la triste De una niña morena Y dentro de sus ojos grises Granada llora de pena Granada siempre llorando Por su maria matineda Paseo de la triste Granada llora de pena Por su maria matineda Paseo de la triste Paseo de la triste Paseo de la triste Paseo de la triste